Busca a Tayo en YouTube ¡Muy bien! ¡Nuestros próximos participantes! ¡Los mejores artistas del equipo de rescate es Alice de Colores! Si alguien herido está, donde sea, a responder ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Genial equipo de ambulancia! Los que necesitan ayuda, pongan atención ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! Muy brillante, la sirena a poner Cuando sea, yo iré ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Aambulancia! ¡Ay! Cuando sea, yo iré Si alguien herido está, donde sea, a responder ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Genial equipo de ambulancia! Los que necesitan ayuda, pongan atención ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! Muy brillante, la sirena a poner Cuando sea, yo iré ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Aambulancia! ¡Ay! ¡Cuando sea, yo iré! ¡Muy brillante, sirena! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Soy Fuegosaurus! ¡Quemaré todo! ¡Ah! ¡Camión de bomberos! ¡Vamos! ¿Crees que me vencerás tú solo? ¡Sí! Un camión de bomberos a ayudar ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh! ¡Uno! Dos camiones de bomberos a ayudar ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh! ¡Dos! Tres camiones de bomberos a ayudar ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh! ¡Tres! Cuatro camiones de bomberos a ayudar ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cinco camiones de bomberos a ayudar! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Con la manguera el fuego apagar! ¡A lista escalera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disparen cañón de agua! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Woo! ¡Somos super equipo de bomberos! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Wii u, wii u! ¡Ay! ¡Corre el agua a la ciudad a proteger! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No es posible! ¡Me han vencido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rojo esta salió! ¡Soy Alice Roja! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia roja! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo amarillo esta salió! ¡Soy Alice Amarilla! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia amarilla! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo verde esta salió! ¡Soy Alice Verde! ¡Vamos! ¡Go, go! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia verde! ¡Vueltas, vueltas, genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rosa esta salió! ¡Soy Alice Rosa! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia rosa! ¡Vrum, brum! ¡Vrum, brum! ¡Vrum, brum! ¡Ahh! ¡Ayúdame, porfa! ¿Ah? ¡Vrum! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ya también! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Soy la ambulancia roja, Wiiu, Wiiu, vamos, vamos Llámame cuando te lastimes, ven de que ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, brum, hey, hey, ho La ambulancia roja está aquí No te preocupes Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Soy la ambulancia, María, Wiiu, vamos, vamos Llámame cuando te lastimes, ven de que ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, brum, hey, hey, ho La ambulancia María está aquí Yo te llevaré al hospital Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Soy la ambulancia verde, Wiiu, Wiiu, vamos, vamos Llámame cuando te lastimes, ven de que ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, hey, hey, ho La ambulancia verde está aquí Pronto estarás bien Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Somos el equipo de ambulancia mágica ¡Sí! ¡Fuego! ¡Es fuego! ¿Ah? Sí, voy en camino Brum, brum, disparando agua ¡Aaah! Jeje ¡Waah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh no! ¿Y ahora qué hago? Mmm... ¡Ajá! ¿Ah? ¡Aaah! Nino, Nino, ho, hey, ho Brum, brum, ho, hey, ho Nino, Nino, ho, hey, ho Súper camiones de bomberos ¡Ay, ya! Nino, Nino, vamos rápido Hey, ho, hey, hey, ho Somos super camiones bomberos Estamos en camino ¡Escalera arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rocíe el agua! ¡Fuego! Súper camiones bomberos Apagan de fuego Escalera y manguera de agua Te salvaremos ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! Nino, Nino, ho, hey, ho Brum, brum, ho, hey, ho Nino, Nino, ho, hey, ho Súper camiones de bomberos ¡Ay, ya! Nino, Nino, vamos rápido Hey, ho, hey, hey, ho Somos super camiones bomberos Estamos en camino ¡Escalera arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rocíe el agua! ¡Fuego! Súper camiones bomberos Apagan de fuego Escalera y manguera de agua Te salvaremos ¡Gracias camiones bomberos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pintemos el camión de bomberos rojo y gris Aquí está la escalera y aquí la manguera Cuando ya pintemos es tiempo de irnos Apagar el fuego y salvar personas Pintemos el carro de policía azul y negro Aquí está la puerta Aquí está la rueda Cuando ya pintemos es tiempo de irnos Atrapar los malos y salvar la ciudad Pintemos la ambulancia rojo y blanco Aquí está la sirena Aquí está la cruz Cuando ya pintemos es tiempo de irnos A llevar los pacientes al hospital Somos el equipo de rescate valiente Cuidamos la ciudad todos los días Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué colores? Es rojo, es rojo ¿De qué colores? Es naranja, es naranja ¿De qué colores? Es amarillo, es amarillo ¿De qué colores? Es verde, es verde Es verde, es verde ¿De qué colores? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué colores? ¿De qué colores? Es morado, es morado ¿De qué colores? Es rosado, es rosado ¿De qué colores? Es café, es café Es café, es café ¿De qué colores? Es blanco, es blanco ¿De qué colores? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Buses! Pipi, pipi, pipi Buses Pipi, 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 pipi Cinco pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán Pipi, pipi Solo cuatro regresaron Cuatro pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán Pipi, pipi Solo tres regresaron Tres pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán Pipi, pipi Solo dos regresaron Dos pequeños buses van Dos pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán Pipi, pipi Solo uno regresó Solo un pequeño bus va Por la calle corriendo ya Yo con el claxon pitán Pipi, pipi, pipi Oh, ¿a dónde fueron todos? Pequeños buses vamos a buscar ¿Dónde se encontrarán? Con el claxon pitán Pipi, pipi Todos regresaron ya Pipi, pipi Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un llamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Hora de bailar! ¡Sí! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Todos juntos brillan ya Dona roja y amarilla Todas somos ¡Perdonas! Dona verde y morada Muy redondas ¡Perdonas! ¡Bien! En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Las redondas zonas a buscar Ia, 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 o Tona roja a esconder Ia, ia, o Esconder aquí, esconder allá Por aquí, por allá Esconder las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Tona amarilla a esconder Ia, 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 o Vuelta por aquí, vuelta por allá Por aquí, por allá Vuelta y vuelta Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Alas escondidas con las donas Todos a esconder Todos a esconder Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Tona verde a esconder Ia, ia, o Vuelta por aquí, vuelta por allá Por aquí, por allá Rueda y rueda Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o ¿Dónde se esconderán? Ia, ia, o Roja por aquí, amarilla por allá Por aquí, por allá Verde, verde Las redondas zonas a buscar Ia, ia, o Ia, ia, o ¡Los encontramos! ¡Que comience la emocionante carrera De los vehículos pesados! Rápido, rápido a correr Poco, poco a correr Pasan los obstáculos Rápido a correr Rápido, rápido a correr Billy, Billy a correr Pasa los obstáculos Rápido a correr Los bonones a esquivar Grandes rocas a esquivar Suelta los obstáculos Rápido y a correr El pato a esquivar El charco a esquivar Pasa por el monte sí Rápido y a correr ¿Dónde están las animadoras? ¿Dónde están las animadoras? Poco vamos a ganar Vamos, poco a ganar Billy vamos a ganar Vamos, Billy a ganar ¡Ya! Billy, Billy pasó a la recta final en primer lugar ¡El ganador es Billy! La próxima carrera es Max vs. Chris Rápido, rápido a correr Max, Max a correr Pasa los obstáculos Rápido a correr Rápido, rápido a correr Cris, Cris a correr Pasa los obstáculos Rápido a correr Los bonos a esquivar Grandes rocas a esquivar Grandes rocas a esquivar Saltan los obstáculos Rápido y a correr El pato a esquivar El charco a esquivar Pasa por el monte sí Rápido y a correr ¿Dónde están las animadoras? Max, vamos a ganar Vamos, Max a ganar Cris, vamos a ganar Vamos, Chris a ganar ¿Qué sucedió? Max y Cris han pasado a la recta final al mismo tiempo ¡Ambos ganan!